Pidamos a Dios por todos los niños, por los niños de nuestras familias, para que se vean libres de los lobos rapaces, de aquellos ladrones que intentan llevarlos por caminos torcidos. Y pidámosle a Dios que nuestros niños crezcan en tamaño, en sabiduría y en santidad. Oremos. Hoy que es Día del Niño, queremos bendecir a los niños, todos los niños que estén aquí presentes, que gusten, acérquense aquí al frente para hacer una oración especial por ustedes y a través de ustedes bendecir a todos los niños también de la diócesis. Venga, les van a hacer una fiesta especial hoy, ¿verdad? Les van a llevar a la isla San Marcos, les van a comprar un pastel, hamburguesas, pizza, Coca-Cola, bueno, todo lo que les gusta. También a todos los niños del coro, los felicitamos y también a ellos les bendecimos desde aquí. Vamos a ponerles agua bendita para que salga el chamuquillo y entre Diosito en su corazón. Y ahora vamos a darles un aplauso fuerte, todos a los niños. Les vamos a dar un aplauso a aquellos niños que están allá y que cantan todos los domingos. Y luego les vamos a dar un aplauso a todos los niños que están en sus casas y que andan lejos. Y aquellos que están en los semáforos, ¿se han visto a los niños de los semáforos? Que piden también, ¿verdad? Vamos a pedir a Diosito por ellos que los cuiden. Y les damos un aplauso a todos los niños de la diócesis.